¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos? Hoy daré respuesta a algunas inquietudes muy importantes a través de este segmento Pastor Nelson Responde. Bienvenidos. Pastor Nelson, queremos darle muchas gracias por brindarnos la oportunidad. Sabemos que su tiempo es un poquito busy, como dicen en los Estados Unidos, pero gracias por darnos este tiempo. Hay algunas incógnitas, interrogantes que en la sociedad se mueven. Una de ellas es, ¿cuál es el punto que se debe tratar en una nación que está atravesando por crisis económica? ¿Cómo salir de aquella? ¿Será acaso que tiene que venir un economista, un gran hombre que sepa de números? ¿Cuál sería una sugerencia de parte suya? Muchas gracias, Pastor Juan Carlos y a mis amigos que nos están viendo. En primer lugar, la Biblia nos da la respuesta a todo. Amén. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La gran pregunta es, muéstrame naciones cuyo Dios sea el Señor y veremos ahí la prosperidad. Es muy importante lo que usted nos está indicando. ¿Será acaso que la nación debe volcarse a algún tipo de religión? Yo no creo que tenga que volver su corazón a la religión, sino a su creador. Amén. Reconocer que no venimos del mono ni del Big Bang, sino del creador eterno que está en los cielos. Por eso es bienaventurada la nación que reconoce a ese Dios como creador, como padre y como proveedor. Ahí viene la riqueza. ¿Será acaso que podemos indicar que los líderes de aquellas naciones que están atravesando por crisis, su enfoque es monetario, económico y lo que usted nos está indicando es todo lo contrario? Es que es lógico porque la bendición de Dios no es egoísta. La bendición de Dios es participativa. Cuando Dios en Génesis 12 bendijo a Abraham, le dijo que lo bendecía y que sería bendición. Los gobernantes quieren ser bendición para sí mismos y peor los corruptos que solo se quieren llevar dinero y tomar el poder, presidencias, alcaldías para hacerse millonarios ellos sin importarle el prójimo y peor las demás naciones. En otras palabras, o sea que el enfoque de nuestros líderes es satisfacer su interés personal y no servirle a la gente. Ellos cumplen el mandamiento de Dios de una manera extraña. Dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos solamente se aman a sí mismos y ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo, que en el postrer tiempo habrá hombres amadores de sí mismos y estos son. Es muy importante que la sociedad escuche lo que usted nos está indicando. Cambiando de tema, ¿qué opina usted lo que hoy en día a nivel mundial, verdad, se está estableciendo una cultura que habla de géneros y han incluido un tercer género? Confirme, aclárenos un poco de esta situación. Bueno, habría que agregar el género musical. Es que es una locura porque el género lo dice Job, es el género humano. Tú, oh Dios, que creaste el género humano y el género humano está dividido en sexo masculino y femenino. Correcto. Están ahí los cromosomas XXXXY. No hay más. No hay por dónde buscar. El resto es un invento de maldad. Por eso la Biblia dice que en el postrer tiempo habrá también inventores de males. Pastor Nelson, una sugerencia no únicamente para la gente que trata de alguna manera al asistir a una iglesia, verdad, a dejarse guiar. Una sugerencia para que todo el mundo, toda familia que compone la sociedad pueda trabajar con sus hijos para que de pronto en algún momento no tengan este tipo de desviación. ¿Se nace o se hace? No, 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 no se nace. O sea, se hace porque hay una formación perversa. La Biblia inclusive da una advertencia a las familias que enseñan el evangelio a sus hijos y dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que si tú le das una buena costumbre a través de la palabra, que es una estructura espiritual, cultural a tu hijo y tu hijo no cuida lo que está oyendo, esas buenas costumbres se pueden corromper, se pueden dañar. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, un ataque maligno contra la buena costumbre que es la palabra eterna de Dios. Eso es peligrosísimo, Pastor Juan Carlos. Pastor Nelson, hablando de esto, ¿cómo puede una familia desarrollarse si la crisis monetaria y económica afecta, los envuelve? El papá trabaja, la mamá trabaja. ¿Cómo pueden, si usted nos puede ayudar con una sugerencia que esté establecida en la palabra de Dios? Usted es Pastor, ¿verdad? Para que no únicamente los que van a la iglesia puedan tener una directriz, sino todo el mundo. Bueno, bueno, si hiciéramos caso a la palabra de Dios que dice el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Si hiciéramos caso a la palabra de Dios que dice que basta con el abrigo, la comida, la casita, ya está. Si hiciéramos caso a la palabra de Dios de que no debemos afanarnos cada día, si hiciéramos caso. Pero hoy en día queremos tener más para disfrutar menos, cuando la idea es que aunque tengas menos, puedas disfrutar más. Y ese es el punto, queremos tener más casas y vemos menos hogares. Y eso no tiene sentido. Y ahí descubrimos que eso no es bendición de Dios porque vemos gente rica, que es miserablemente triste. Pero también vemos la bendición de Dios en gente que no tiene esa riqueza y es llamada pobre, pero es inmensamente rica. Vemos gente con contentamiento, porque el contentamiento es estar contento con lo que Dios te da. Pero el conformismo es la vagancia. Tampoco eso, pero tampoco el exceso de querer enriquecerme sin que nada importe, porque hoy se vende esa idea, Pastor Juan Carlos. De que a enriquecernos, de que Dios es dinero, dinero, dinero. Pero no, finalmente el Señor dice, nadie puede servir a dos señores, porque ama a uno y aborrece al otro. Asimismo, nadie puede servir a las riquezas y al Dios verdadero. Mi consejo a la familia directamente es disfrute más, disfrute más. La gente se queja, Pastor Juan Carlos, de lo que no tiene y no valora lo que le queda todavía. Valora lo que le quede todavía, no se lamenta de lo que no tiene, disfrute lo que tiene. Porque cuando menos se dé cuenta por causa de lamentarse, aún lo que tiene le será quitado. Así es, eso está establecido en las Escrituras. Pastor Nelson, una pregunta más. Nuestras cárceles están llenas y nuestros líderes piensan que encerrar a nuestros jóvenes adictos, delincuentes, sicarios, es la solución. A modo personal, ¿qué usted le podría indicar a los líderes del mundo? Porque no solamente en nuestro país y nuestra ciudad pasan este tipo de situaciones, sino a nivel mundial, global. ¿Qué sugerencias usted nos puede indicar? Bueno, aquí hay algo importante, ¿no? Y qué irónico esto que voy a decir realmente. Las cárceles están llenas por una sola causa, porque los corazones están vacíos. Y cuando un corazón está vacío, se llena de la maldad. Pero cuando un corazón está lleno del Espíritu Santo, las cárceles estarían vacías entonces. Lo otro es que la educación es la pauta. Instruye al niño en su camino y aún cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Y qué hacemos con los que ya están en las cárceles? Jóvenes que están en las cárceles. Jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Solo con guardar tu palabra. La respuesta está en la palabra de Dios y, por ende, el compromiso sí está en el gobierno, pero por sobre todo está en la iglesia. Porque los gobiernos, lamentablemente, no son bienaventurados porque no tienen a Dios como su creador, como su padre, como su gobernante, pero la iglesia sigue. Entonces, la iglesia es la luz que debe alumbrar a toda nación para llevar a esas cárceles. Porque, ¿cuál es el mensaje de Jesucristo? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar libertad a los presos. Increíble. Ahí está la respuesta de la palabra de Dios. Y si lo hacemos respetuosamente, orando, llevando la palabra, bueno, pues, Pastor Juan Carlos, hemos visto vidas cambiadas. Hemos visto pastores que han estado en la cárcel, que han sido homosexuales, que han sido travestis, que han sido de todo. Y hoy son pastores casados y con hijos. Ese es el poder de Dios. Amén. Amén.